Estamos acá con Ezequiel Cianciarulo, quien acaba de ganar heroicamente este encuentro de primera ronda de Buenos Aires Sexta. Fue ante Gerardo Cataña, el marcador. 4-6, 6-2, 7-6. Partido muy laborioso, una batalla. ¿Cómo fue? Fue durísimo. La verdad que el rival le pegaba muy fuerte la pelota y no me dejaba tomar iniciativa nunca. Me saqué regular, en algunos momentos estuve bien, en otros mal, pero me quedaba siempre corto y me socorré para todos lados. Me di un porrazo y llevé polvo de ladrillo. Se dio un porrazo, tiene polvo de ladrillo hasta donde no le da el sol. Primero se ve muy parejo, por eso hay 4 y bueno, en el segundo traté de estar más frío y arranqué en ventaja y él como que se relajó. Le gané 6-2 y el tercero empezó con todo. Me puse 4-2, me puse 5-4. Pensé que ya lo tenía, pero si puso 6-5, 40-15. Dos match points, levanté y todavía no sé cómo. Está bien. Está bien, sí, se confía arriba y está bien los juegos también. Contanos, ¿tuviste algún arma que te haya servido, algún golpe, alguna táctica, algo que haya sido tu caballito de batalla? No, lo intentaba hacerlo venir a la red y después pasarlo con globos más fácil. Pero bueno, me pegaron alguna en el techo porque dejé de hacer los globos. Cuando me atacaba mucho y podía, le tiraba un drop y tampoco estuve fino. O sea, era un drop que llegaba y después lo tenía que pasar yo y me exigía. Me exigió siempre, todo el partido me estuvo en el fondo. Y bueno, la verdad es que un triunfo terrible. Bueno, genial, genial. Estos son los triunfos que más se disfrutan. Bueno, genial. Felicitaciones por este triunfo. ¿Cómo te ves en el resto del torneo? Buenos Aires, aquí, Buenos Aires sexta. Y vamos a ir viendo. Ahora mi rojo el juego para Australia. Es el que me atrae más. El gran slam. El gran slam, sí, sí. Siempre me va bastante bien Australia. Y bueno, acá por suerte no pasé la primera ronda y después vamos a ver, partido a partido. Y bueno, veamos cómo sigue. Le digo el triunfo a mi mujer, a mi hijo, que va a cumplir 10 meses ahora. Así que un beso para ella. Bueno, querés saludar a alguien más, hacer agradecimientos, dedicatorias. Y bueno, también un saludo a mi viejo y nada, bueno. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Muchos éxitos en lo que estés jugando. Bueno, gracias. Adiós. Hasta luego. Chau. Chau.